El objetivo de las Leonas para este torneo es, como en todas las series, conseguir que todo lo que hemos trabajado en el campo, en los entrenamientos, se traslade al campo y, sobre todo, lograr que los tres primeros partidos salgan bastante bien e intentar meternos dentro de los cuartos de final de oro y ya el segundo día lograr ganar el primer partido para así meternos en oro y en los primeros cuatro puestos. Las Leonas han continuado su trabajo de campo con el tema del ataque y de la defensa, sobre todo el trabajo en el suelo y mejorando también todos los aspectos técnicos de pase, placaje que nunca se pueden olvidar. Las Leonas están en el grupo de Rusia, Nueva Zelanda y Estados Unidos y, bueno, contra las rusas ya jugamos en Dubái y va a ser una batalla, va a ser una lucha muy intensa, pero yo creo que España puede ganar a las rusas actualmente. Después tenemos a Nueva Zelanda, que nuestro último recuerdo es haberlas ganado y, bueno, yo creo que también va a ser otro partido duro, no sabemos muy bien cómo están, cuál va a ser su juego, cuál es la nueva convocatoria, pero, bueno, siempre enfrentarse contra Nueva Zelanda es un reto más. Y, por último, Estados Unidos, que la verdad es que nos ha despistado un poco la última clasificación suya en Dubái, porque quedaron penúltimas, pero creemos que en cualquier momento son un equipo que puede estar muy arriba y no nos tenemos que dormir frente a este grupo porque siempre te pueden poner la garra encima. ¡Gracias! ¡Gracias!